Bueno, un partido difícil, Atlanta no jugó bien, pero se rescató un punto que sirve para estar en la punta todavía. Sí, la verdad, bueno, lo importante que jugamos, que es importante pasar ahí arriba, siempre en la pelea, bueno, es una lucha con el pato alto, no podemos esperar el juego nuestro, pero en ese salido pudimos sacar un punto que es importante. Yo estaba dentro de la cancha sacando afán, pasto alto y abajo unos pozos de novela, y me dio la impresión que ustedes no se sentían cómodos en la cancha, con la cancha. Y seguro, bueno, ahí se les puso, el tomarán como quieran, pero en el campo de juego estaba... Para los dos, ¿no? A ellos también les costaba... Estaba largo del pasto, estaba duro, había pozos, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar en esta cancha, que estaba en buen estado, y ese es el partido que salió y quedó lo visto. Y en el segundo tiempo, más o menos, le agarraron un poquito la mano, crearon algunas situaciones... Sí, en el segundo tiempo sí, tuvimos algunas situaciones que llevamos más al arco, más claro, que fue el partido Fernando para salir un poquito adelante, para educar el partido, y bueno, tuvimos la gracia que lo acusaron a Gabriel, pero bueno, en el salido pudimos sacar un punto, me lo dije antes. Se pegaban mucho, sentían pum, 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 se raspaban los botines ahí. Y no quedaba otro, teníamos que sacar algo, si no les podías jugar hay que meter a la meta. Exactamente. Bueno, ahora viene Platense, un partido difícil, hay que recuperar el nivel. ¿Cómo lo ves vos? Sí, en nuestra cancha se siente tranquilo y nuevamente sacar los tres puntos. Es un lindo partido. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.